El Día de Hoy El Día de Hoy Así que para mi querido amigo Franklin En tres cuartos Vaya nuestro saludo Hoy día de su cumpleaños ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? ¿Sabes quién también profesor? Estuvo, también estuvo de cumpleaños En días pasados nuestra amiga Cesarina de Sky High ¿Qué? Cesarina, escucha Cesarina Abrazo para Cesarina Que hable Cesarina Que hable Cesarina Que hable Cesarina Que hable Cesarina Muy dura Cesarina Muy dura Cesarina, muy fuerte Así que un saludo para Cesarina Saludo Y todos nuestros amigos de Sky High Pero Cesarina para Que siga disfrutando En sus cumpleaños Profesor Así que un fuerte abrazo para ella Correctamente Así que ya lo saben Mira, dice por aquí Fellito Que ciertamente Una forma Antes de irse del sueño uno Era Los aguinaldos de Navidad Wow Nadie dormía Nadie Vino a uno tipo Ábrame la puerta Ábrame la puerta Que estoy en la calle Y diga la gente Esto es un desaire Yo me levantaba Y le hacía su coro Claro Porque tú sabes que la Navidad Para mí A mí me encanta la Navidad Yo lo que no hacía era bebé ¿Por qué? No, porque yo no costumo A levantar a mi bebé Romulo ¿Cómo así? Él el tomado Está cerrado Porque usted tiene sus códigos No, yo tengo mi código Yo tengo que Para beber Yo tengo que haber comido Desayunado Ya de noche Tiene que ser después de las 7 Hay una serie de códigos Tienen que dar Para yo beber Pero no es que yo estoy acostado A las 3 de la mañana Me voy a levantar a beber Ah, pues si que no te quiere beber Para mí es por la mañana Esas son las 7 de la mañana El tomado Lo que necesita es café Chocolate Yo le hago el código Yo tengo mi código Es duro Ahora tú sabes A propósito de la Navidad Dicen los bebedores de categoría Los de categoría Que no beben en esta fecha No, no Los 24 no beben Ni salen Ni salen Ni salen Tranquilo Eso es para un aspirante Eso es para aprendiz De bebida Esos son para los que están Iniciándose en la bebida Ahora Que andan imprudenciando En la calle Te pueden desbaratar un carro Mujer quédate en tu casa Y déjate beber Nosotros vemos Después que pasen Toda esta fecha Tú este chernaje Sí, porque Después que pasen Toda esta fecha Yo bebo Yo bebo Que beban los novatos ¿Por qué sale todo el mundo? Ya vamos a la calle ¿Por qué sale todo el mundo? Los 25 tú lo bebieras sobrio Todo el mundo Tranquilo Y cada vez que dicen Y tú supiste Que fulano haciendo humo Yo te he dicho Yo te he dicho Y tú supiste Que fulano anda en el barterreo Y se trajo por allá Se lo dije Porque está en un chernaje Ahora está todo el mundo Borracho en la calle Yo estoy en un chernaje Una chernaje Una huya Esa vaina de cherncha Yo no estoy en la calle Ahora le voy a la mujer Mía De que vamos a poner un risón En la vida Eso se usa Eso se usa mucho Hay dos cosas Que se hacen Que se están haciendo Hace unos años En navidad Que alquilar una villa Después de pandemia Fue como eso En una villa Tú lo alquilas Desde el 24, 23 Hasta el día primero Y se va La familia entera Con muchas habitaciones Con muchas habitaciones Y se mete la familia Me gusta la casa Con tus tíos Con tus primos Con tus mujeres Con la casa Y beben y compren Hasta que Dios quiera Y beben a mí en la casa A mí A mí Baina de navidad A mí Yo bebo a mí Y ponche Ponche de macadamia Proviena en la casa Tranquilo Hay una truja Para que te levanten Hay un trago Que se llama Pluma de ganso ¿Y de qué es ese? De anís con soda Creo que es Ajá Ah pues lo voy a probar Ay el que está roja ahora El que es macaca Me gusta ese El anís Anís con fite Que sabe a besos De mujer Ese era el anúncio El anúncio Que me volvía a mí en diciembre Y mis ponches Usted la paruncio Y yo esa voz suya Como que la paruncia Era picado Era un asunto Que decía Ayer me diste Teotiste Un beso De boca a boca Y yo te dije Mi loca Tú me diste Tú me diste Mis confites Yo me acuerdo Señora Antes se escribía Atención publicitaria Repítame lo que me gusta 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 Ayer me diste Teotiste Un beso De boca a boca Y yo te dije Mi loca Tú me diste Mis confites La época Había mucho más Y el que yo dije De Pampepín También Ah sí Pampepín ¿Cómo era? Sí Pero el corito No la mala chichita Pam, pam, pam Pim, pim, pim Pampepín Pampepín Sabroso, nutritivo Siempre fresco Siempre barato Pampepín 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 Ese era bueno Ey, ey Ey Malboro ¿Cómo era su nombre? Atención publicitaria Todavía hay gente que escribe No, no Era Malbundo El cigaventa de Mayor Rillo No, no Eso no lo dice ¿Cómo fue? Fíjate cómo fue Malbundo Malbundo El cigaventa de Mayor Rillo Tomachi Tomachi Malbundo El cigaventa de Mayor Rillo Tomachi Que tosimo El de Alimpo Fíter El de Alimpo Fíter ¿Cómo le dice? ¿Cómo le decía? Mira, y había otro que decía Había uno que era de Ginebra La Ginebra se bebía mucho Ah sí Se bebe todavía Con naranja se bebía Entonces había un anuncio Sí, porque la vaina era rima Era rima Era rima Era rima Era rima El de Taco Bell fue bueno también Taco Bell Ven a ver que taco Ese yo no lo vi Las autoridades Es verdad Es verdad Porque los anuncios eran en rima Y en el aeropuerto Que había un letrero También de los ochenta Que decía Aprende inglés Corriendo y volando y lo impartían a Jari Ramírez y a Alemosía había 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 hay una línea que se llama Avianca claro, esa es la de Colombia y el eslogan de Avianca es donde el tiempo pasa volando y es bueno como el amigo tuyo que tuvo que ser a la farmacia como no había más remedio está muy creativo se la tiraste con la zunda se la tiró no, por lo que no hagas denme más, denme más tú sabes, mira de hecho incluso de hecho incluso hay hasta un libro de eso, tú sabes quién hacía muchos comerciales así Jackie Núñez del Río la Casa Brugal Brugal no me venga usted con cuentos, le dijo un viejo un pulpero, yo soy viejo y parrandero y lo que bebo lo siento mi gusto, mi sentimiento nadie me lo va a quitar yo quiero que siga la fiesta pero que sea con Brugal y ustedes aprendí eso y ustedes aprendí eso solo no había más nada no había más nada no había más nada era eso lo que había te digo mira de la gente de Brugal hay un libro creo que de eso donde están todos esos y todo eso toda esa toda esa toda esa toda esa toda esa toda esa a mí una no sé que me gusta mucho de The Tropical que dice soy de la vereda tropical buscando todo de color y de belleza sin igual soy de un país tropical de grandeante emprendedor y agua de carnaval se parece al amor se parece a ella de los últimos que se han pegado así de los últimos años fue el de presidente el verano todo lo mueve ese fue ese pegó feo cuando viene todo lo mueve el verano todo lo mueve hubo un zapato que se vendió mucho dominicano el Lamberget Lamberget ¿no te acuerdas el Lamberget que estaba ahí mismo con los Tenis Kermen los Tenis Kermen yo lo recuerdo Tenis Kermen que lo anunciaba Roberto Salcedo y Lamberget el zapato de moda Lamberget Lamberget un zapato Lamberget ¿sabes cuál se pegó bien? era que había mucho jingue había mucho y los grandes cantantes de la época eran lo que hacían los jingues si claro Chariting Goico Sonia Silvestre pero Chariting con los jugos ya como es fresa ya naranja ya no pero eso es lo último viejo es por ejemplo Pring la tienda que se ocupa de mi y también de ti si claro ay hombre mi stone link hace feliz a mi nariz hey ya ¿sabes qué semana? buenísimo porque lo de la el no y los almacenes pica pica hey sí qué tela pica 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 picando los precios avenida en la México almacenes pica 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 eran italianos ellos ellos eran argentinos argentinos lo digo lo que hacían los anuncios qué tela qué tela pero antes de dormir debe lavar tus dientes así los de arriba para abajo chiqui 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 los de abajo para arriba chiqui 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 en un círculo las muelas y tus dientes se escarán limpios sanos y felices a las 8 de la noche todos los días a mí me gustaba con crema dental chiqui 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 antes de acostar chiqui 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 y después en ese anuncio ha sido bueno ha sido cosa si la hora de dormir ha llegado ya para que los niños se vayan a acostar papi arriba papi arriba papi abajo le cambiaron la letra siempre es bueno un papi arriba los tigueros eran francos que el nunca pudo llevar a cabo ese chiqui chiqui en su casa porque tenía una cama alcohólica como alcohólica wiki 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 y la leyenda profesor de las misiones del viejo corpo el único eso era leyenda el único juego que te da tan el único helado que explota boom era leyenda era leyenda el único reflejo que sabe a Céveno Eprice pero no es Céveno Eprice la garza las únicas salchillas que se ríen sola pero bueno pero bueno pero bueno mira uno que era bueno también señor o es o no es pero claro que bueno era ese señor pero como dices era un señor yo me acuerdo el señor un señor blancón que no se ve el coqui de West que el decía el que no vive para servir no sirve para vivir ese señor wow como se llamaba mojita no pero este muchacho amigo mío amigo mío yo lo estoy mirando ahora no me he vivido a mucho con de la semana usted era madre Teresa deja el gusto no no un señor West o no West con una voz muy una voz muy un señor blancón un volado y un volado y un volado si si yo no me acuerdo James Dyer no no mira jabón candado jabón candado lava la ropa te quita el sucio y te rinde más si si cuidado Aníbal Bravo joda la ropa yo sé que todos los jóvenes señores los comerciales de antes buscame el nombre de ese señor para no volver wow wow Dios mío eres un hombre bueno era él lógico el señor Bayer era no 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 yo te voy a decir yo me haces si es Bayer bueno si es Bayer fort y mal un brazo de poder en cada cucharada ese señor se llamaba Dios mío jugos victorina el sabor que me fascina con vitamina C le metí le metí una tertulina en tu hueco le metí una tertulina te fuiste para allá va ne como es el de búfalo señores si usted quiere andar bien vestido y sus zapatos bien brillados use autobrillante búfalo bueno bueno el búfalo todo como con empujado así y claro que ese producto ese producto sí los zapatos no se le echan de verdad a la piel pero no más eso así ellos se lo quitaron no vamos a mandarle un saludo salud a mi querido José Alberto el canario ese sí es bueno tenemos una cita mañana a las 6 de la cita a las 7 de la cita a las 6 de la cita la cita al canario y anda acompañado de su inseparable el doctor solano el doctor solano es mamacita salud al doctor solano ese sí es bueno hay que decirle al doctor solano que si no se junta con el canario no aprende a vestir el canario fue que lo enseñó mira me dice que se llamaba el señor oye pero Billón Hernández ese es el hombre primo tuyo yo sé Billón Hernández era su su apodo Don Billón correctamente Don Billón mira me dice por aquí el doctor este es viejo hablaba lindo la ferretería Morey Morey vende barato eso era de la calle el conde setentón setentón el mejor eslogan de marca país lo hizo Colombia para cambiar la percepción entonces que siempre como que Colombia hay una percepción de que todo es narcotráfico narcotráfico que te vas a matar muchachita bonita y cual fue el cambio que dice Colombia el riesgo de Colombia es que te quieras quedar que te quieras que bueno atención agencias está bueno eso no 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 para que tú veas los comerciales de antes son mejores que los de ahora todito y se le graban a la gente que escribe y vamos a estar claro que antes no había internet antes era maravilloso televisión eso influye pero tú pero tú lo oyes al venir lo ve los comerciales no no es igual una locura pero acuérdate que hay muchas competencias ya hoy día no es lo mismo una locura tú ves cosas ahora como tan así tan así y antes y ahora tú te pones a a poner comercial de Iquielargo y te lo dejan ahí mismo no te lo ven esta juventud es en 15 segundos mira el de Chocorrica que estuvieron que tiran estos días me siento es un comercialazo es un comercialazo con Chocorrica con Chocorrica con Chocorrica con Chocorrica con Chocorrica que cosa buena es el viejísimo y volvieron y lo hicieron son anunciazos son anunciazos son anunciazos son anunciazos a los buenos no hay nada a los a los buenas si no podemos a la vaina a los buenas se cayó buenas buenas aló aló buenas aló buenas aló buenas aló ¿tú sabes quién quién hacía ese anuncio? ¿quién hacía ese anuncio? ¿quién hacía ese anuncio? don Freddy Ortiz Landro la voz estrella campanitas de cristal qué frase compadre qué frase compadre la libertad y solidaridad de América transmite el mismo gol seis de la tarde querido Pedro Nadal ¿qué dice Pedro? esa figura estelar de la locución dominicana y buena persona por demás me escribe y me dice que si yo recuerdo de aquel famoso anuncio de Nevada es un helado ay me gustó pero Nevada y efectivo un comercial porque eso fue eso fue yo me acuerdo el conde estaba Nevada te voy a decir que fue lo que pasó si la memoria no me falla acuérdate que estaban los helados Capri y entonces hubo una situación de familia no tengo que entrar en detalles ni mucho menos no no haga el cuento bien el asunto es que hubo una situación de familia entonces la otra persona la otra parte que ya no tenía helados Capri montó los helados Nevada tenía muy buenas relaciones en Radio Mil y entonces hicieron o sea era para poner a la gente de que Nevada es un helado te ponían ese anuncio el día entero pero eso eso penetró como la que a mí me parece Jochi pero como era que decía Nevada es un helado ya ya intuyo intuyo efectivo si vendían la pauta por tiempo 30 segundos 10 pesos ellos tenían en 10 pautas un solo anuncio porque era solamente la frase que compraban que vendían eso son 5 segundos 5 segundos exactamente por un solo precio yo te decía algo fíjate si fue tan efectivo lo de ese comercial si a ti te dicen el día entero Nevada es un helado Nevada es un helado a la hora de tu pedir un helado claro quedamos nevada ya punto claro yo estoy ahora mismo con Nevada yo estoy ahora mismo con lo que hiciste eran buenos eran muy buenos no existen ya no ya no existen y los helados Capri tampoco existen y luego de Nevada eran cremosos eran buenos eran de funditas no paletas habían con cono vendían barquillas era como la clásica heladería si pero es como otro concepto vendían barquillas yo recuerdo las barquillas eran sitios eran como te lo explico que tu lo entiendas Nevada eran las heladerías no era de que era como para tú ibas sentadas con el helado era una cita una cita comer helado era una cita era una cita mi amor vamos a comer helado lo sigue siendo lo sigue siendo si quizás más fugaz pero antes se sentaba la gente hay una famosa película cubana que se llama fresa y chocolate que se refiere a eso señores pero es una película una película una película una película de culto cubana esa fresa y chocolate cuidado muy cuidado después de Nevada vino helados polos helados polos que fue muy bueno helados polos muy famoso de verdad que después Nestlé lo cumplió y le puso polo en Nestlé sí exactamente helados polos es verdad dios mío cuántas cosas helados y Manresa Manresa me entró Manresa bueno porque Manresa no se vendía como marca sino como establecimiento establecimiento sí porque había juegos sí porque no era ahí que estaba había una dinámica y ya después después Manresa se puso ah sí Manresa se puso bonita así cremoso dios mío sí muy bien señores déjame ver mira me dice por aquí el papá de Felipito el local de Nevada era una fuente de soda ¿una fuente? de soda que eso se usaba mucho ¿cómo sí? que eran sí antes los helados decían soda déjame ver por aquí en relación a una mención que hiciste casi ahora mismo exactamente mira Mariela me escribe que Nevada del Conde era un lugar de cita romántica sí que me encanta Nevada vamos a comer un helado vamos a comer un heladito un heladito sí para comer para refrescarlo ah bueno espérate ahora metimos los helados sí es un programa muy dinámico de verdad me encanta empezamos hablando acerca de lo de dormir la dormida pasamos rápidamente al marketing los comerciales publicidad ahora pasamos con el celular de Hochi que tiene un iPhone nuevo que no lo esco de ahora porque él tiene una tablet pero él tiene que sacar el celular sí porque tiene una tablet ¿verdad? él tiene una tablet pero él tiene que sacar el celular para que todo el panel un tabloide para que todo el panel esa tablet la fue embotada ¿por qué me están escribiendo por aquí? entonces ahora estamos hablando de los helados de verdad que que dinámico este programa oye él lee el celular pero si tú le quita la tarde se siente incómodo ¿por qué él lee el celular? no, no una cosa increíble mira mira dice mi comadre Yáscara que los helados en Nevada tenían una verdadera producción porque eran helados me dice mi querido Carlos Durán que entonces había la heladería de los popis ¿y cuál era esa? por ejemplo había unos helados que se llamaban San Remo ¿verdad? no lo recuerdo que eran carones caros no me acuerdo la heladería alegro también no me acuerdo no, no llegué ahí no, no sabíamos yo llegué a Nevada en Nevada yo me quedé ahí eso es lo que mi papá me podía llevar Dios mío y más reza yo me quedé ahí San Remo ¿y dónde era el solitario? mira ay espérate esto es una viga buena de helados helados frigor ah ese sí ese sí yo recuerdo pero no lo comí yo lo probé yo lo escuché ¿tú sabes dónde estaba el helado frigor? si la memoria no me falla me pueden corregir en donde está ahora el provocón en la Kennedy no, en la Kennedy Kennedy con Núñez con Núñez exactamente esa calle así ¿verdad? que tú digas derecho hay un un provocón ¿verdad? ahí estaba frigor creo yo donde estaba ahora madera este hija eso es madera eso era frigor y el eslogan era ese frigor el haz del sabor pero eso se llenaba de gente nosotros pasábamos y mi papá me dice yo te voy a traer un día y oye te amenazó nomás te amenazó algún día yo ni pasé 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 este claro yo te voy a traer un día mira dice por aquí el amigo Jiménez me escribe que los helados Nevada te los servían en un vaso de cristal también es verdad y le echaban ciro de chocolate en un vaso de cristal largo como tú lo ves en la película y le ponían cirolita arriba como si fuese una batida pero en Marreza también yo creo loco no recuerdo si en Marreza también mira por aquí hay otro dato interesante acuérdate que yo me crié en el 12 eso es lo que me quedaba más cerca que hubo otros helados que fueron una realidad yo no sé si ahora mismo están cuáles son los helados cepi pero claro de bonao venían en un camión venían en un camión y como eran los cepi eso era un guayado venían en la calle era un frío frío no no pero era plano arriba era un frozen pero era plano arriba era un helado frozen venían en un camión todito la gente de cepi de bonao y lo distribuían ahí caben las pipas como las pipas eran flow eran flow como esquimalito los esquimalitos los esquimalitos mira los esquimalitos yo creo que no yo creo que no lo venden en el supermercado no 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 pero guarda hay personas que lo venden mi amiga Gina lo vende por ejemplo de manera privada por ejemplo por esquimalito esquimalito los ajolcaditos eso abajo ah pues fue helado es funda el esquimalito otra cosa el esquimalito larguito con el plástico maduro y ahí después viene el derivado de la pipa exactamente de ese mismo plástico con una pipita nos quedamos en el agosto vamos a quedarnos en el agosto esto es 30 en el agosto me gusta el agosto buenas buenas mi querido hola como tú estás vamos bien mi hermano mira yo quiero tengo 115 llamadas desde el viernes hasta ahora mal caso óyeme lo siguiente el viernes la amore y diana se estaban chumamá y que vuelta loca con con el beso y el baile que se yo que como manejarían ellas un hombre que tenga problemas de halitosis yo pero no entiendo lo que pasa era que el tema el tema del viernes don Jochi diana hizo una suculeta pregunta que que tú prefieres en un hombre o viceversa mujer que bese bueno y baile malo o que bese malo y baile bueno entonces la gente empezó con la dinámica de llamar y hacer pero está tarde mi don seguimos con lo helado don Jochi seguimos con lo helado me lo va a podrir lo helado Dios mío vamos a cambiar de tema de nuevo oh por dios respondemos el viernes dice por aquí el doctor Arachá los helados yun yun yo no me acuerdo ay los yun yun en las panaderías de los barrios había una máquina una máquina que había un líquido rojo azul y te lo daban en vaso de la marca nostalgia perdón de la marca nostalgia en amazon usted lo encuentra yo compré uno para yo porque ella no lo conocía y se hace yun yun igualito que como lo daban antes el yun yun era bueno chulísimo muy bueno el yun yun Dios mío a lo buena a lo buena a lo buena les tengo dos tanto un anuncio como un helado el anuncio no sé si se acuerdan entiendo que sí el que decía Federías California la tienda del escolar la tienda del escolar en las partes no tan lejos tiene el cumbia y no más tiene por departamento 100 surtidos sobre el tiempo con muertas especiales dando 100 buenos precios y más para el escolar hay mascotas y sencillos lindos estos cuadernillos uniformes y mochilas o precios sin igual Federías California bueno pero era usted que lo hacía la anuncio era ella que lo hacía la anuncio se pegaba a eso ¿qué te estoy diciendo? de esos 30 años mira eso lo daban tanto que era obligado saber claro que era de repetición se veía California entonces en segundo lugar el helado eso es por mi casa donde yo me crié ahí en Alma Rosa en un residencial iba un señor en un motor a vender unos helados que él lo hacía y aparecen en su casa que se llamaban cremolas y cuando él entraba eran en fundita una de las en fundita que él lo hacía de fruta de diferentes sabores o sea llegó la cremola la cremolina y todo el mundo salía a comprar una de las en fundita que realmente así bien frío pero estaban bien cremosas es verdad ahora yo me fui lejos lejos porque le decían cremo aquí había unos helados que se llamaban helados cremita si de eso yo me acuerdo que eran en cajita en cajita yo me acuerdo buenísimo y de que eran así de fresa no 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 como de leche de leche vainilla como de leche pero cuidado si eso evolucionó a lo que dice ella y yo viví la crema que era eso mismo un helado como de leche con vainilla crecía en la crema en el barrio lo vendían claro pero la crema era tipo kimarito exacto pero de leche vainilla y más suave exacto con la misma fundita con la misma fundita de las agüitas exactamente yo me acuerdo de la fundita de agua yo me acuerdo de la fundita de agua de hecho por ese lado fue que el amigo mío quedó con un solo nada más tener ese solo diente en el colmillo ¿por qué? para destaparlo me dice don Carlos Durán que realmente el yun yun era un frío frío industrializado claro está correcto me gusta Carlos Durán industrializado de verdad y funcionó muy bien eso la gran vía donde tu dinero vale más Manolito ¿era Manolito? me mandaron una foto tiene una barba grande parece un vikingo mira hay que recordar también dice Víctor Vargas también que eso es verdad hablando de helado hay que recordar los helados caseros habían personas que preparaban no no que preparaban helados para vender de batata no de batata no y de cualquier tipo de cosas y lo ponían en un potecito de compota que tú tenías que devolver la compota para que te vendieran el otro y te dejaban también el menudo y te devuelvo cuando tú me traigas el potecito era así helado en compota y gelatina también en compota ah si la gelatina en compota eso sí bueno y antes también se hacían helados caseros ya para consumo de la familia que era en el molde en el molde en la casa claro que sí prepara unos helados el lugar de tú haces hielo hacia helado hacia helado salían así en cubitos a los buenas caribetur por el país por el país un servicio de primera que se lleva el vino del cibao ese es el caribetur el vino del cibao me encanta porque el vino la vino caribetur caribetur el vino del cibao chumete se ha culo de su tiempo oye los nombres volviendo para un helado oye los nombres me escribió porque los nombres de hoy día son diferentes claro oye como se llaman los nombres de los helados de mi amiga Gina vainita fría perdón espera los nombres de hoy día que tú sabes que han cambiado los milenial ahora oye el nombre vainita fría un helado los helados ah sí los milenial ponen la cosa suavecita ay Dios mío ay mi madre vainita fría es una vainita fría pero bueno ustedes se acuerdan de la noche de tu ban que ponen en diciembre antes que decía el corindubán te desea felicidad con un gorro con un gorro rojo el corindubán te desea felicidad y muchas alegrías en esta navidad amén a maury mándame con un aní un aní un aní un aní que no se usa que los helados que vienen antes en camiones que era un camión ay que iba a colar pero todavía eso lo hacen en los barrios y los carajitos de que escuchen que le ponen las musiquitas que los papás le quieren entrar a pedra a los camiones que los helados papi yo quiero que los helados digo muevelo que me van no me van si uno sin ninguno es un escándalo que despierta yo digo porque tu estás en la galería quiero helados quiero helados que todavía lo hacen que te lo hacen tu estás en la galería porque estás durmiendo yo estaba en villamello un día más roto que una flanela en mi casa yo no tenía ni cable en villamello un calor en una segunda planta de chicharrano y la segunda hija mía Nicole estaba allá conmigo y pasa ese camión helado helado yo quiero un helado entonces viene ella y me dice papi papi el helado está allá afuera digo no él se va allá esa gente se acabó ya se le acabó el helado está allá afuera ven busca la cartera busca el pantalón entonces helado helado yo quiero un helado entonces se le paró una camioneta se le paró una camioneta y no me dejaba cruzar el heladero le dije el de la camioneta pero muchachos el día no muévete para que ese heladero se vaya desesperado helado helado yo quiero un helado señores miren señores yo con el pasaje eso es terrible lo difícil eso es difícil ay dios mío disculpe disculpe mi ignorancia pero en que año fue que llegó el adobón aquí al país en los noventa en los noventa en los noventa en los noventa la adobón una empresa de los morenos de los jesús morenos bueno los morenos y eso es una el adobón si la demora no me falla wow ese helado sale de san francisco de macorís yo te voy a decir ahora san francisco de macorís porque el señor que fue un gran político incluso candidato a la presidencia el papá de los morenos él venía como con esa idea de san francisco de macorís y hizo esa empresa de las empresas con más franquicias que hay en el país el adobón está en cualquier esquina señores si no y entonces ahora ellos innovaron con el tema de los jogging de los jogging fruits de los helados light y de todas y saludables y buenas franquicias para invertir ya lo saben mira como era que se llamaba el señor el señor Moreno yo te voy a decir ahora ya yo lo escribí a mi querido feyo era Moreno Martínez yo recuerdo si y fue candidato a la presidencia y todo era del partido socialdemócrata algo así a los buenos a quienes llevan siempre verás que tú eres quien vale más no te esforzamos porque seas feliz no te viscamos a ti pequeñas cosas que valen más carajo que mi amor es un comercial es un infomercial espérate mira me estoy escribiendo nuestro querido doctor Alberto Santana bueno dice el doctor venía mira mira dice que era el señor del lado era el señor don Alfonso Moreno en el exilio se fue a Brasil fue socialcristiano candidato a la presidencia con la señora Josefina esa hay una de la etiqueta negra de la etiqueta negra gracias Ricardo todo lo que es azúcar Ricardo se lo sabe mira 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 espérate me dice el doctor Santana recordando los helados cremitas que venían ya empacados en cajita con su tapa y una lengüita que estaba en la independencia al lado del cementerio y había una guaguita de helados de Vicente Linares los candidatos a la presidencia de la época eran la señora Josefina Padilla y don Alfonso Moreno Martínez que bien que bien mira que no tenía ese dato si señor que chulo son de San Francisco entonces si yo se yo si recuerdo que él era de San Francisco de Macorís déjame ver por aquí tengo otro Dios mío mira mira un anuncio de helados Capri wow y el anuncio era Capri sencillamente el mejor helado bueno mira Nevada se lo lleva Nevada mira a propósito Nevada se lo lleva me está escribiendo mi hermano Oscar desde Virginia mi hermano Oscar desde Virginia y me envía una foto de helados Nevada que todavía se están distribuidos allá Nevada no sé si allá o aquí él tiene el Instagram aquí está hay unos productos en internet en Estados Unidos que aquí todavía que no están aquí exacto pero allá se puede comercializar te compres Sparky en Estados Unidos gracias Oscar Sparky que aquí no hay aquí hay claro vamos a ver vamos a ver vamos a ver buen dato muy bien aquí hay unos datos buenos están dando unos datos interesantes son voladeros nosotros yo no me mencionaba el más pintoreco de los helados ¿cuál? el equimay el equimay eso era un equimayito no mencionamos el cepis y bajo mencionamos el cepis pero el esquimay esquimay sí porque la gente dice esquimay un equimay un equimay de fresa y buenos comerciales nosotros no tuvimos que imponer profesor a terror puro en el colegio sabes que en mis últimos años del colegio yo lo terminé en el colegio de psicología industrial dominicana high school yo no metí en high school pero él no va pero es un colegio centro educativo psicología industrial se denetrea cepi ya tú sabes cuando se pegaron esos cepis cepi la gente en la calle tú sabes que chacho bullying y bullying tuvimos que dar un ejemplo mira 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 que buen dato el adobón se fundó en el año de 1972 tiene 51 años de existencia y tiene 314 sucursales el adobón increíble pero parece que bueno yo sé que el adobón no es de ahora y como te dije si el fundador fue el señor Moreno Martínez y la revolución camina era el eslogan que tenían para hacerle la candidatura exactamente era una como te digo para contrarrestar a a Joaquín Malagué ya lo saben por ahí ande la zumba no el continuismo eh si creíble cuántos datos interesantes eh correctamente míralo aquí que antes estaba en San Francisco de Macorís y era de la familia Moreno Martínez se llamaba el señor Alfonso Moreno Martínez lo dijimos ya hermano perdón yo lo pregunté gracias hermano pero yo molesté llamé escribí él lo investigó me están llamando ahora el dato mío el que vale no no lo estamos diciendo un abrazo para nuestro querido Chanel Mateo Rosa que nos escribe nos está dando los datos también del adobón que bien y la mejor publicidad de los últimos tiempos la de Esquimais mira los comerciales los comerciales bien realizados con buena creatividad dirigido a un sector infantil el Esquimais se pegó real si se pegó pero el fundador del adobón fue el señor Alfonso Moreno de San Francisco hermano pero hermano saludo a mis amigos los Moreno Martínez la esposa de mi amigo Fello es nieta de él quien fue el fundador del adobón el señor Alfonso Moreno Martínez vamos a una exposición ahora toito yo regulamente 6 de 56 siempre tengo una cercanía con uno de sus hijos Don Jesús Moreno ay bueno quien caminamos en el mirador si es bueno es bueno es Moreno yo estoy trabajando mucho ahora la macadamia es que es rica la macadamia baila tu cuerpo alegría macarena macadamia otra cosa que en etiqueta negra tienen un grado de macadamia muy bueno muy bueno señores Dios me ayudó a comer macadamia a lo buena ¿qué es lo que es la macadamia? ¿estos lo van a decir entonces? ¿se van a decir va con una llamada sin decir lo que es la macadamia? yo no sé lo que es una nuez yo no sé lo que yo yo iba a salir a buscar a la mañana una nuez una nuez hay aceite de macadamia tiene macadamia viva yo iba a decir oye lo que yo iba a hacer yo iba a coger pelado tiene macadamia viva mátame dos no mátame dos macadamas a las nueve de la mañana hay champú de macadamia pero se come y también se lava la cabeza es como una almendra como una nuez sí estábamos invitados usted sabe lo que es la nuez de Adán ¿verdad? la nuez de Adán la que tiene es mía ¿y por qué Adán? la del galillo ahí abajo la del galillo no galillo no me le meto un galillo yo creo que tiene el galillo muy pronunciado tiene como una situación yo no sé iba acá en un gancho yo en una discoteca y vi una un galillo te salvó una joven alta con un galillo grande y estamos bailando con la mano callosa y la mano como grande y cuando le tiré le tiré al cuello que le hice galillo le di una vuelta me entraba una pulgada él no quiso ni investigar ni investigar y fue un mes y fue un título pura serie y el tipo el tipo del baño me dice bárbaro se iba a llevar ese pajarazo yo conozco varios amigos que le ha pasado un título pura serie a mi me salvó ese galillo y que no estaba bebido pero eso como que ya a los jóvenes no se le ve porque antes era como en la pubertad que tuviera los carajitos con esa vagina pero se le nota al hombre se le nota tú sabes quien nos invita a su heladería el doctor Jair Ulerio de España Jair Ulerio el doctor y donde está la heladería de él no él tiene una de las Valentino que tú sabes que esa es de las nubes y está ahí en la plaza Paseo del Prado pero el doctor si doctor lo manden para acá ahora doctor venga doctor manifiétense doctor un pedido ya siempre bueno yo recuerdo cuando estábamos él estaba que estaba ¿soy quién lo llamaba allá en España en España en España en Argentina me la vamos a dar una tarde de labos pero que la manden para acá yo la mando aquí para allá para allá para que nosotros estamos de luna a viernes aquí belleza ¿dónde está el Prado? en la plaza en la plaza en el Prado ahí en los claros argentinos la plaza está ahí mismo en dos paletas Valentino muy ricas de Gershie Blanco ¿para qué? pero mi papá mi patrón no es mañana ahora tengo yo porque como que el helado tiene una hora un helado a las diez a las diez de la mañana eso de tarde después de comer mentira la plaza está aquí en Naco oye pero vamos a llamar si hombre pero dígalo que el helado tiene su horario eso después de comida el helado es como en la tarde o a las tardes seis trescientos metros de aquí mira por un ocurrido que vamos a doblar de un pronto 300 metros una hora dura siempre es bueno me ocurrió esas paletas son buenas de Valentino es verdad que hay helados también es verdad y hay helados no no espérate vamos a estar claros y vamos a decirlo porque este programa es claro es verdad hay helados de Poppy por ejemplo el Baskin Robin y el Hagen Dax el Hagen Dax y no son tan caros no el hombre el Baskin Robin y los helados Sarita son buenos son buenos no son de Poppy no son de Poppy son accesibles y el Valentino de qué es Poppy es Poppy es Poppy señores pero Dios mío es Poppy una barquilla de Valentino vale 150 pesos es por los nombres el helado de dulce de leche de Hagen Dax no me haga eso y el de Cookies and Cream no me haga eso el de Cookies and Cream pero es una canción de Juan Luis Guerra pero hay un Cookies and Cream eso porque lo mencionan eso porque lo mencionan porque dicen ocha yo tengo hombre con 120 años en el medio en el medio a ti no te hace falta eso el que a ti te dicen que te estés pa joliando eso no te promo pero nosotros en España sabes lo que hicimos en la cuarta como que se llama en los dominicanos allá en los siete caminos cinco caminos cuatro caminos nos fuimos caminando a Medirating a ver que lo que y la gente con el co hey 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 yo te estoy pegando mal, de ahí, uno dice que para compartir el otro tres, de un solo vasito los tres, se te van fácilmente como 700 pesos, a 8 y medio fácilmente, mínimo mínimo, el helado es bueno no, el final, eso sí y unos minutos me escribe mi querido amigo Bonjony García, de los grandes locutores que vivió la época de Radio Mil y él me dice que sí, que el Gingue de Capri sencillamente es el mejor helado fue una creación de Joaquín Jiménez Maxwell que quiero leer el libro a verdad yo te digo entonces por cambios del negocio llegó a Radio Mil Helados Nevada, entonces Maxwell fue el creativo también de Nevada talentoso Maxwell no falten el miércoles que mis amigos de vainita fría nos van a mandar los heladitos, los van a meter abajo yo pedí el mío de tamarindo, sí porque eso tiene esa cualidad que son como de coco naturales, naturales de fresa siempre con un batata un batata con leche sí, el mío va yo voy realmente voy un batatea mi mamá tú sabes que helado era bueno un fundita que se vendía mucho en los barrios todo el mundo lo pedía el de tamarindo el de tamarindo pero bueno le dije a Gina mándame el mío de tamarindo mira, mira, mira es complicado aportes más aportes en relación a Helados sí, porque lo de nosotros es el aporte me dice mi querido amigo Melton Pineda la bazooka que dice que don Alfonso Moreno Martínez fue presidente del partido revolucionario social cristiano luego convertido luego convertido en partido reformista social cristiano y él fue el creador y propietario de Helados Bond y tenía en su local tú sabes dónde en la calle Mercedes esquina Palo Hincado segundo piso era un político famoso al parecer que la hubo en ese momento quizás ¿y de dónde es Bond? no tenía mucha publicidad ¿por qué es Bond? porque es el único lado que explota ¿por qué es Bond? hay que ver de dónde viene apagan el psicófono por favor vamos a ver hay que ver ¿por qué es Bond? ¿por qué soy un Bond? sí, porque antes los nombres como eran tan alegóricos porque Nevaba va como helado Nevaba eran alegóricos alegóricos dijo alegóricos sí, alegóricos este hombre oye tomita payaso alegórico payaso araña el payaso araña siempre bueno un sombrero con lentes aló buenas buenas hola 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 ¿cómo están? bien, bien qué bueno bueno, no sé si lo han dicho pero un anuncio que me llegó a la mente cuando estaban hablando hace un momento fue el de Induban ¿cuál? eso el de café Induban ¿cómo? ¿cuál era ese? eh bueno, me acuerdo como de un pedacito solamente dilo, dilo, dilo mi amor que dice Induban gurme te desea feliz navidad ¿no? será como unos niñitos que cantaban sí, sí yo de Induban me gustaba ellos con Induban feliz navidad lazo de alegría en la navidad en el año 2000 salió mi abuelo en Pasezcán ¿qué salió tu abuelo? en el del que hicieron el año 2000 porque todos los años ellos como que lo cambiaban hacia un rato el del año 2000 específicamente lo fueron a grabar en la casa de mi abuelo en Jarabaco ¿y salió tu abuelo en el comercial? pero claro si el dueño de la casa no sale no hay anuncio ¿y qué edad tú tenías en el 2000 mi niña? no te ríes yo soy chiquitita ¿cuántos años tú tienes? yo tengo 29 una chichina una chichin etiqueta barata pesa fresco me dicen por aquí yo no sé si eso realmente es el origen pero que los helados bon se llaman así porque bon en francés quiere decir bueno puede ser vamos a averiguar puede ser puede ser mira lo de Dimanche yo me lo supe los otros días que domingo en francés Dimanche si y yo nunca como que lo conecté con eso mira ah domingo se llama domingo ahí está Dios mío no se ha convertido realmente en todo en todo en heladería bueno me dice aquí el amigo Wilming que eso es la verdad de la dos bon entonces tengo un dato aquí Jochi que fue el señor Alfonso Moreno Martínez pero Albert por Dios pero ya lo hemos dicho me está escribiendo el doctor Santana atención que justamente él está ahora mismo con Jesús Moreno el hijo el hijo un abrazo vamos a llamarlo vamos a llamarlo claro que sí interesante vamos a llamarlo claro Albertico llamo a Albertico y que nos ponga vamos a hablar con Jesús a Don Bon para que nos cuente realmente un poquito de esa historia y y si realmente eso de Bon viene por el nombre puede ser en lo que toma la llamada el señor Alberto Santana Melvin mi asesor automovilístico que está rumbo a Baní dice que en Baní Jochi venden unos helados de mango en fundita eso debe ser genial ellos son líder wow de mango yo no lo comiendo en producción de mango no sé si lo dijeron ya pero me escribe aquí Jay Peña a través del Instagram me dice profesor en Santiago helados cabrera eso era y final es verdad ah pero mira hablando ahora en Jarabacoa hay unos helados muy famosos que lo venden en unos vasos en unos vasitos en Jarabacoa pero es muy bueno muy bueno son regionales como de fresa batata son regionales hay una serie de heladerías que son regionales señores dijeron a Kelme ya Kelme los zapatos si dijimos Lambert el tenis Kelme la marca abatida la marca abatida abatir abatir como a vencer abatir que Roberto lo anunciaba hace polón de Cachi Torres para que le entregue su Kelme me dice aquí mi amigo Melvin Peñalo que helados y bon en Jarabacoa ese es verdad y bueno que son y bueno que son y lo venden en la equinita yo creo allá en Jarabacoa yo creo que si vamos a ver bueno tenemos ok aló buenas aló aló Jesús Moreno buenas aló aló vamos a ver si lo ponemos por favor exactamente bien que hay Jorge doctor todo bien estamos en el aire yo estoy muy bien estoy aquí con Jesús Moreno que coincidencialmente nos juntamos y le dije que tú estás hablando de él y lo tengo aquí al lado mío para que este edificio un poquito más de los helados y de la mano perfecto vamos arriba Jesús hola Jorge cómo estás hermano mío cómo te sientes feliz feliz de escucharte qué bueno mira Jesús por una de esas cosas aquí del programa empezamos a hablar de los helados y todo eso y lógicamente la gente ha estado muy pendiente de lo que ha sido el fenómeno de helados bon ya tenemos el dato de que la la empresa tiene 51 años se formó en el 1972 correcto correcto mira entonces el fundador fue tu señor padre don Alfonso Moreno Alfonso Moreno Martínez que fue una persona de mucho prestigio y un político muy importante en el país claro claro entonces Jesús a la idea es Bon de dónde viene ese nombre qué es lo que significa ese nombre nada la marca la marca Bon cuando cuando papá se asiló de yéndole a Trujillo que en el 58 va a Brasil que te puedo contar una historia después larga de cómo se asiló en una embajada y logró dos años después que le diera salvo conducto a Brasil él solicitó trabajo en la primera empresa que solicitó trabajo con una marca brasileña que se llamaba Kibón Kibón pero no le dieron trabajo porque no calificó o sea que simplemente le gustó ese nombre y cuando fundamos porque la fundamos juntos en el 72 él él consultó con los hijos con la esposa con todos nosotros y unánimemente estuvimos de acuerdo con él puso dos opciones Bon y el otro la marca fue RAN que se llamaba Ramón Alfonso Moreno ajá a todos nos gustó Bon y RAN no ganó no ganó exactamente o sea que Bon es por un un nombre que él escuchó en Brasil cuando estaba por allá en el exilio claro pero pero se llamaba Kibón no era Bon solo no era Kibón y todavía existe esa marca en Brasil ah se llama Kibón en Brasil y que venden ellos Kibón venden helado ah precisamente que bien muy bien Jesús yo tuve el honor de de ser el gerente del primer día hasta hace 10 años fui presidente de la empresa o sea desde que se fundó hasta hasta que nos asociamos con un grupo de género de ser presidente hace 10 años y y me impide me impide en un sabor de helado de macadamia y me enamoró de la macadamia y eso es lo que estoy promoviendo ahora macadamia en la loma correctamente sería bueno Jesús de manera breve que tú le expliques a los a los albermena que no sabe y quizás alguna persona que es la macadamia la macadamia es una nuez la nuez más fina del mundo que se da maravillosamente la montaña dominicana un árbol que protege con biodiversidad donde logra regenerar montaña pero regenera también porque es muy saludable además de que es un árbol muy necesario ahora sembrar árboles en la montaña que sea no solamente sembrado sino que lo cuide porque le genere ingresos que bien exactamente es cierto que de la macadamia hay todo hay helado hay aceites de todo champú rince sí sí correcto hay plato hay plato hay hay empaques se come y de todo eso se hace es un aceite muy saludable lo que lo que es bueno para para el cuerpo adentro es bueno para el pelo para todo correcto que bueno bueno pues Jesús gracias por tener este contacto con nosotros y de verdad que ha sido de mucho placer el poder hablar de esta empresa tan tan prestigiosa como es el Adobon si no no imagínate en esos 50 años la cantidad de apagones los problemas eléctricos los problemas de caser que gracias a Dios nos mandó para ahí todos esos 50 y pico de años muy bien verdad también señores muchos problemas muchos problemas junto con Eduardo como es tu compañero hace más de 30 años si correcto correcto don José Eduardo oye una historia gracias Jesús una entrevista fabulosa si señor tenemos que juntarnos de nuevo te veo Jesús un abrazo un abrazo para el doctor Santana gracias Santana también y a ti bye bye recuerda al doctor Santana que era el mejor del país igual vermena tú vas mañana por allá vas mañana no he ido vamos a sacar para el mundo elevada ese es mi foco un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.